Tengo mi sentido al dolor de tus pelos Y en mi boca siento el sabor de tu boca Y me están matando la rabia y los celos Y sueño contigo y beso Tu ropa Porque si te tienen adiós compañera Por otro seteo se fue Y tu se verá Si nunca te ríe Vete Mi verá Mi verá Mi verá